que son Javier. Y nosotros lo quisimos hacer contacto con nuestro querido padre Isabel García y oír su opinión de esta situación en términos generales, pero también que él nos diga su opinión con respecto a este experimento, que ya diversos sectores, en los cuales también nosotros nos identificamos, de que San Francisco sea aislado y esto pueda ser una acción que pudiese posteriormente beneficiarnos de alguna manera. Así que tenemos en la línea telefónica el padre Isabel, que es el presidente del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco, de San Francisco. Saludos y bienvenido a Montaña de Ángel. Buenos días, doctor. Buenos días. Estoy aquí en San Francisco, en la región, fuera del país, en la que quiera que llega, cada una de las personas que están siguiendo su estado en el programa con contacto diario. Pues sí, antes, como habíamos conversado, antes de estar en el aire, quisiera también solidarizarme como sacerdote, como ciudadano, como una persona que ha tocado y también coordinar el Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco y hablar con el nombre de cada uno de ellos. Y también hablar en nombre de esta sociedad golpeada por esta situación que se ha dado. No es el deseo de nadie que tú tengas que hacer el programa ahora mismo, casi de llamadas telefónicas, que no podamos estar allí en el programa, en el programa, en el programa para poder hacer esta entrevista. Todo esto a nosotros nos ha obligado a tener que tomar nuevas medidas, un nuevo estilo de vida. Y esto ha significado para el mundo entero grandes pérdidas económicas, pero al mismo tiempo queremos ver también todo lo que implica para la sociedad no poder encontrarse en el ser humano. Nosotros como seres humanos somos personas, seres sociados, sociales. Y eso significa que tenemos que estar en contacto con los demás, ¿verdad? Que nosotros estamos queriendo que sacaran el mejor partido de esta situación que se está dando, tratando de que todos nosotros estemos cada vez más en familia, la campaña que va a hacer en tu casa, que se ha estado haciendo excelente. Ojalá que podamos seguir reforzando los datos familiares en medio de esta situación. Pero sería mejor que todos pudiéramos estar haciendo en este preciso momento una vida normal, como la que hacemos cotidianamente y que el pueblo no solamente deje de ganar millones de pesos con lo que significa la economía mundial, sino también que no se muera ni uno de nuestros seres queridos, ni una persona en el mundo. Y ya vemos los estragos de este virus a nivel mundial. Lamentablemente nosotros en San Francisco de Macrovis también estamos siendo golpeados lo que estamos haciendo visto a nivel mundial porque fue la primera comunidad de República Dominicana con un contagio comunitario. Y esto nos preocupa porque ahora no sabemos dónde está el virus, quién, quién, quién. Y ya anteriormente estábamos asustados, digamos, unos con el otro. Y sin embargo, en esta situación no se presenta en San Francisco. Esto nos causa mucho más temor y esto está golpeando no solamente con el derecho a la economía, sino con la psicología de las personas. Está golpeando muchísimo lo que es el modo de ser y todo por el estilo. Lo quisieran llamar a la población de San Francisco de Macrovis, quisiera llamar a los ciudadanos de República Dominicana, a los ciudadanos del mundo, a que acogamos estas disposiciones de quédate en tu casa, de no salir, de evitar, seguir distribuyendo, seguir siendo agentes propagadores de estos virus. Ya nos damos cuenta, como lo hemos dicho en otros espacios, en otros escenarios, que este es un virus muy cruel, porque lo primero que ha hecho es que nos ha dejado de nuestros seres queridos. Y nosotros tenemos que procurar no solamente buscar el modo de estar cerca de una población de queridos, de no contagiarlo, de no propagar esta situación. Y todas las mujeres son las personas que nosotros más queremos que son las con las cuales nosotros siempre nos pasamos a cada día. Pero todavía, lamentablemente, no estamos prestando absoluta atención a estos llamados. Creo que una de las razones por las cuales se va a propagar este virus, a que es un virus más fácil, a fin y por qué cada uno quiere hacer sus cosas sin pensar en uno. Lamentablemente, ese vínculo, ese querer tener desmedido, ese querer buscar las cosas a como un lugar, sin importar de si me llevo otro entre los pies, sin importar que el muro como vaya es parte de lo que ha producado que este virus se haya propagado. Pero yo creo que es necesario que ahora nosotros miremos un poquito hacia adentro, miremos un poquito hasta lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo, y que esta situación emocional nos ayude a reflexionar sobre el ser y la promover del mar. Entiendo que es necesario que nos estén ya, de hecho, ya nos están poniendo toques de cría de ayer a partir de hoy será a las 5 de la tarde que inicia. Y todavía hay gente temeraria que están siendo apretadas día tras día porque no quieren alcanzar las normas de ley que es para su propia ley. Lamentablemente, por no prestar atención, hemos visto personas que salen de su casa, que deben hacer lo que quieren y que tienen presos. O hemos visto incluso accidentes de tránsito porque nadie quiere respetar mucho más o menos porque anda el gobierno, la policía, sabiendo que están haciendo las cosas del gobierno, que han querido llevarnos poco a poco a que nosotros tengamos conciencia de cuál es importante respetar las normativas de salud y respetar las normativas que más tienen que bajar a poder frenar este flagelo y este miedo. Y creo que la población dominicana está en la capacidad de entender lo que son las normas. Muchísimas veces nosotros estuvimos diciendo que nos comunicanos cuando llegamos a otro país cumplimos con las normas que hay fuera de nuestro país. Pues yo creo que ahora es necesario que también cumplamos con las que tenemos aquí porque contagiarse puede significar la muerte y contagiarse puede significar poner en riesgo toda la familia, aún sin querer. Les comparto, la pintable ríos, la información de unas personas que son amigos, niños y niñas, niñas y una joven que cuando se dio cuenta que Milano, por ejemplo, tenía un brote muy fuerte, salió de sus perinatas conmigo para su casa, para donde su familia, lamentablemente la semana pasada, pero ella salió, su papá termina de morir y era una persona cercana a mí porque me conocía en el puerito donde ellos viven en el... y es que eso, es decir, es estar en su casa, es estar tranquilo, es evitar a que no nos muestras, porque cada vez que no nos vemos, estamos afectando a las personas que más queremos en nuestras casas. Padre, entonces podemos decir, se identifica usted plenamente con este llamado que hacen diversos sectores, incluyendo al presidente del Enor, el comunicador Nelson Javier y otras figuras que se han identificado con que San Francisco de Banco dice en este momento debe ser aislado totalmente para evitar que esto siga preparándose. Está bien, yo tengo que decirlo con un amor ciudadano, soy el hijo que levantaría la mano para apoyar esta moción y entiendo que aunque no hemos estado reuniéndonos al Consejo de San Francisco de Macorísa que ha producido por las mismas circunstancias que se están en la latinación, entiendo que también el Consejo de San Francisco de Macorísa se ha iniciado a propagar y a iniciar y entiendo que San Francisco de Macorísa no se lo daba, no tomamos con que para saber que esto es una situación de vida o arte nosotros tendremos que aceptar que sea la fuerza pública que nos permita y nos obliga permanecer en nuestras casas. Ya lo decía el Ministro de Salud que ellos estaban dispuestos a utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las normativas y cada vez más nos damos cuenta que estamos acercándonos a esa medida porque el gobierno es muy bendito el presidente de la República y las autoridades han estado llamando a una sociedad dedicada a una sociedad que comprenda que por favor no debe salir de casa. Si no lo seguimos en el gobierno entonces nos quedemos en la obligación de vernos en la casa trancados, cerrados pero no por voluntad sino por obligación lo que fuera va una patrulla militar que va a proponer lo que va a decir el parálogo que va. Lo que yo entiendo es que el gobierno debe de buscar mecanismos efectivos a la vez que sería que sí es necesario que nos adicinemos que sí es necesario que se llame a una entrega de 24 horas o que le quede 24 horas por algunos días específicos pero que a los medios de a los supermercados a las farmacias algunas entidades que son que tienen necesariamente tiene que estar abiertos para el servicio de la sociedad entonces se habiliten los servicios de veribes y que aquí de punto es algo bastante común que todos los supermercados y los informados en los lugares de expección en la pandemia que tengan sube y entonces entiendo que es necesario que se promueva que se habilite servicios de delivery para que cuando le haga falta algo pues se le pueda llevar directamente en su casa seguramente esto tendrá un costo pero yo entiendo que aquí se están los sacrificios ya los gobiernos han estado sacrificando el nombre de la sociedad al dar de insistir para que el bajo sigue adelante y que no estremos en una gestión comunicada que ya sabemos que vamos a la puerta pero también cada ciudadano y cada empresario puede poder también su voto de sacrificio de todos esos beneficios para que la sociedad pueda recuperar su salud y fíjense que la salud aquí no es solamente referida a la salud psicológica mental espiritual nosotros como decía en el inicio estamos en una que está está encogiendo está que no quiere ni siquiera salir de su casa no solamente porque no puede hacerlo sino también porque entiende que su casa está contaminada y ya normalmente hay muchas personas que cada vez que no hay una vuelta paso cloro y paso con todas las partes y tenemos que estar que tenemos que estar en la procura de desmarcar de esta situación pero también estamos muy ansiosos y eso no le deja beneficio a la sociedad ni le deja beneficio tampoco a nuestras familias por lo tanto esto es un gran que con esta moción que el gobierno presente un plan las autoridades para que una persona que está en su casa tenga después problemas para sus alimentos o para sus medicinas o para unas necesidades que son fundamentales y en ese sentido entonces yo quisiera pues animar a los los ciudadanos para que entonces nosotros los que todavía no han tomado esto en serio y lo pueden en serio y que invitan a pensar en mucha asistencia y por las demás personas y por sí mismo entonces que todo el mundo se le ha pensado y poco para que esta situación pueda causar lo antes posible que es muy bueno pues gracias gracias padre Isaac García por aceptar esta llamada y compartir con nosotros aquí en contacto de esta es la posición del padre Isaac García en su posición de sacerdote de ser humano de hermano y presidente del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís vamos a una pausa y a regreso pues seguimos con este contacto diario recuerde que hoy es viernes y no podemos solito dejar de llevar también esas informaciones de lo que está pasando en el mundo delante y del cristal relacionado con esta situación que está viviendo el mundo así que Marisa García también nos envió su trabajo desde su casita y Gracias.